David Beckham va a traer aquí un equipo de fútbol a Miami y sacaron un video con todos los artistas, vamos a vernos las celebridades, ahí estaba, vamos a ver quiénes están, desde, ahí está Beckham, en el anuncio Will Smith estaba, que estuvo aquí bailando conmigo, aquí está, quién es este, Jaycee, Jaycee, que no veo de lejos, chicos, Serena Williams, Jennifer López también estaba, y muchos otros famosos que vimos allí estaba Prince Royce, en fin, una lluvia de estrellas, todos felices porque esto está pasando en Miami y todas estas personas tienen algún tipo de conexión con Miami, porque no hay una ciudad tan maravillosa como esta. Así es. Mira Victoria. Saludos a David Beckham, saludos a Marcelo, a Danny. Congratulaciones. Welcome to Miami. Tienen un fan aquí, y van a tener toda una ciudad a su lado para que luchen por esa elección. Eje, no se queda nadie afuera, el propio David Beckham dijo que la elección del nombre y los colores del equipo se hará involucrando a toda la comunidad con un método tecnológico, innovador y divertido. Así que, bravo, que viene para acá. Qué diversión. Pero no sé qué tanto sea el tema de la disputa, eso sí, no lo tengo ni idea, pero me muero, me muero de ganas para hacer la canción oficial del mundial, sería algo muy bonito.